Madre mía, bendita colada, con su mierda correspondiente, madre del señor, hasta la bola, pero de mierda, madre del amor hermoso. Y los clavos de una puerta vieja. ¡Ah, con Dios, qué lapas! Y esto es lo que quieren mezclarnos estas entusas, y tendrán la poca vergüenza de envenenarnos. Madre del amor hermoso, el pantano hasta la hostia, cuánto pez hay ahí, madre de Dios. Y tal vez como se ven ahí los pez.